La tasa de desempleo en Honduras es del 5.7%, manteniéndose a comparación de años anteriores. Sin embargo, la informalidad sigue siendo uno de los grandes temas en Honduras. Al analizar el mercado de trabajo, se valida la ocupación sesgada sobre todo por la informalidad. Hemos cerrado el año pasado con una tasa de desempleo de 5.7%, exactamente igual a la del año anterior. Eso es bueno, ¿verdad? Primero, no estamos diciendo que no sea poco, decimos que por lo menos se mantuvo la misma tasa. Siempre uno de los grandes problemas viene siendo la tasa de desempleo abierto, que tiene que ver con la informalidad. Aquellas personas que trabajan más y les pagan menos, que esa se sitúa, sobre todo su desempleo invisible, anda alrededor del 50%. Pero también tuvimos una disminución en la tasa de desempleo visible, que es otra categoría de desempleo, que es aquellas personas que trabajan menos de lo que tienen que trabajar y si uno le pregunta, le gustaría trabajar más. Esa pasó de 14% a 10%. En total hubo una pequeña disminución entre las tres tasas, ¿verdad? Como de 2%. Siete de cada diez hondureños no están en sectores estructurados, es decir, que no poseen salarios permanentes ni seguridad social, siendo un grave problema que tiene el país en materia de generación de empleos. Yo, hay cifras oficiales, pero desafortunadamente o afortunadamente no las compartimos. Nosotros vivimos de lo que vemos a diario. Si usted hace nada más un cálculo de la población económicamente activa, que son 4 millones de hondureños, el mismo gobierno dice que el 72% de esa población económicamente activa está en el sector informal de la economía. Entonces, el tema del desempleo es enorme. Y esto es un problema histórico, es un problema estructural del país. Si no hay inversión privada, si no hay inversión pública, son discursos los que hacemos en generación de empleo. Si no, miremos ese montón de compatriotas que están yendo para los Estados Unidos y otros países en las caravanas. Y un tema para finalizar, la simple generación de empleo no resuelve el problema de la pobreza, resuelve tal vez la miseria. Para generar empleo el gobierno ha implementado la Ley de Zonas Libres, que permite a hondureños que compitan en otros países en materia de generación de empleo, y con ello generar mayor inversión en Honduras. Sin embargo, miembros de sociedad civil aseguran que únicamente son promesas fallidas, pues mantienen al país con el 70% de la población que se encuentra en pobreza, y más del 40% en condiciones de pobreza extrema. Vemos que hay un incumplimiento en el marco de estas promesas. Las condiciones en el país han cambiado sustancialmente. Hoy Honduras ocupa el primer lugar como el país más desigual de América Latina y dentro de los seis más desiguales del mundo. Casi el 70% de la población está en condiciones de pobreza, y de eso más del 40% en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.